No aprendí a decir adiós 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 Solo el silencio agarrará por mí No guardaré mi dolor A pesar de tanto amor Va a ser mejor No aprendí a decir adiós 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 No tengo nada que decir Con el silencio hablará por mí No guardaré ningún dolor A pasar de tanto amor Para hacerme morir No aprende a decir adiós Más tengo que aceitar Que los amores se van Que nunca volverán Si me tienes que dejar No quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós Más yo te dejo ir Sin lágrimas en mí Aunque me dolerá El invierno va a pasar Y borrará la cicatriz No aprende a decir adiós Más tengo que aceitar Que los amores se van Que nunca volverán Si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprende a decir adiós Más hoy te dejo ir Sin lágrimas en mí Aunque me dolerá El invierno va a pasar Y borrará la cicatriz